A partir de una inquietud de los propios jóvenes del barrio de pintar y de renovar la fachada de esta vecinal. Así que, bueno, tuvimos un primer encuentro en el Centro Experimental del Color con los chicos que se acercaron a Cultura y junto con el equipo de Intervenciones Artísticas Urbanas de la Secretaría de Cultura pudieron redefinir el diseño, un diseño participativo en donde los chicos ya tenían algunas primeras ideas y los fueron relaborando. Hasta, bueno, una vez definidos algunos criterios ya comenzaron la producción que no solamente se sumaron el primer grupito originario de la vecinal sino que se fueron integrando otros vecinos que les interesó, bueno, la propuesta, sumarse no solamente en el diseño sino en la producción misma del mural. Son propuestas que cambian el barrio, como yo les decía porque la verdad es que queda muy bien y son también muchas de las cosas que ellos tienen para expresar porque creo que el mensaje está un poco en eso, ¿no? Que no se estigmatiza la juventud solamente con las cuestiones malas sino también con muchas de las cosas buenas que hay en los barrios, que pasan. Está demostrado en este mural pero también está demostrado en muchas otras cosas que van haciendo todos los días en favor de sus compañeros, de los vecinos del barrio de poder también construir una juventud con mejores elementos abocados a cuestiones que realmente, como ellos mismos los dicen les hagan pasar un mejor rato, ¿no? En la vida y bueno, contribuyendo con cosas del barrio que quedan muy bien. La verdad que quedó muy lindo, antes no se veía y ahora ya la identificamos de lejos. Más que nada en el mural se trató de expresar lo que ellos sentían y que no fuese como todos los murales que vos pasás y vos ves que te da su identidad, que ellos puedan expresarse y a la vez sentirse identificados porque cada dibujo tiene un significado. A pesar de todo lo que pasó con la lluvia y todo pudimos por lo menos terminarlo. Nos faltan detalles nomás pero tampoco hay que ser muy perfeccionistas, ¿no es cierto? Y yo estoy muy contento y muy feliz de que ver que más allá de que yo aportar hacia mi barrio con lo poco que pueda se puede hacer mucho en traer otros pibes que se expresen, que se relajen que se distraigan de todo lo malo que hay justamente como hablaba Mariano y a mí esto de venir a pintar yo creo que como la mayoría de los chicos que si llegan a venir a hacer grafiti, a expresarse, a pasar un poco de catarsis de olvidarse de los problemas del día a día y la rutina y así con una pequeñez ser feliz.